Ya va, Karion, ahora sí a iniciar un nuevo video Pero... Oh, wow, genial La luz otra vez Ay, ay, ay Ay, madre santa, bueno, a ver, ¿dónde está la linterna? Te he dicho que lo repares antes Sí, no te preocupes Muy chistoso A ver Ah, ya, ahora, ahora sí Ya nada puede salir mal Y se hizo la oscuridad ¿En serio? No creo que eso funcione tampoco, humano La linterna también, no me lo creo, es que de verdad Uy, no, oscuridad no Ay, la pantalla se oscurece Gracias, gracias Gracias De nada Gracias, a ver, vamos a intentar otro método ¿Tienes unos ceris, yo, Karion? Ah, sí, claro, aquí tengo algunos No te preguntaré por qué los tienes, pero bueno Dámelo, por favor Gracias Eh, cuidado, cuidado Uah, como los ancestros La luz, Karion, la luz Mantén el encendido, humano Eh, no te apagues Bueno Eh Si luz era Uah, se ve un poquitín, madre santa, es que de verdad Lo más gracioso es que yo sí me podía ver, humano Y tú no Jejeje Sus fiestas están de más, Karion Bienvenidos amigos de YouTube Un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a jugar un juego nuevo No le voy a decir el nombre porque No se oscure desver en este Tienes que tener un guión para esto, humano Me acabo de perder Sí, pero allá vamos ¿Alguna vez has vivido solo? Pues bueno, ahora no lo vas a hacer ¿Por qué, humano? Exactamente Porque ahora vas a tener un nuevo compañero de cuarto El compañero de cuarto te va a ayudar a tener muchas necesidades ¿Sabes que eso sonó raro, humano, no? Lo sé Y lo mejor de todo Es gratis ¿Va a aparecer? No, tú no Tú sí Ok Bueno, y ya nos encontramos en Roommate O compañero de cuarto En pocas palabras Y como lo menciona este juego Simplemente es que tenemos un compañero de cuarto La verdad es que no sé de qué trata Pero eso sí, se ve así de Full HD El código lojó El código lojó El objetivo Madre santa Si lo ven así, no es mi culpa Es así, así se ve Esto se ve Full HD, 15000K PlayStation 2 PlayStation Plus 2 Así que El objetivo es Acabar con nuestra tarea Se supone que nosotros somos No sé Somos un programador Y nuestro compa ¿Dónde está? Mírate acá No ¿De acá? Ya Se supone Dice que él nos va a hacer algo No sé qué Pero Nos va a hacer algo La verdad es que Lo he probado solo por 5 minutos Y No entendí la base del juego O sea, solo tengo que escribir Pero a cada rato fallo Estoy normal ¿Qué es esto del juego humano? ¿En serio? Sí pues Bacarion Ese es todo el juego La verdad es que No puedo voltear a la izquierda No sé por qué Pero a la derecha Nada, ruidos raros ¿Qué estás haciendo? Bueno, supongamos que estás haciendo algo Una manualidad Una manualidad que todos hacen Cuando alguien está de esa forma ¿Sabes? Bueno, nosotros tenemos No sé por qué hay un contador del tiempo Moli Uy ¿O qué fue? ¿Pero qué te...? Pero Amigo ¿Qué te pasa? ¿Era mi compañero del cuarto o mi asesino? ¿Qué fue? ¿Por qué te moviste de esa manera tan rara? Qué raro, ¿sí? Te voy a llamar Gilberto, amigo mío Te voy a llamar Gilberto Porque me caes bien Ya le estoy agarrando la maña A ver Solo debo ver un momento Y doy la vuelta Y Te quedas disparado, Gilberto Gracias O sea, ahí hay Acá hay un contador del tiempo No sé por qué será Supongo que moriré Si algo Si se acaba O sea, es un juego de terror Y la verdad es que Solo estamos haciendo tecla, tecla, tecla Y no hay mucha diversión Pero bueno Esto es Rootmate Tranquilo Tranquilo Tranquilo, Gilberto Tranquilo Quédate en esa silla ¿Qué quieres hacerme? Por detrás, no Tengo que estar preparado Para defenderme Creo que se puede malinterpretar eso Fue raro, mano Sí, todo raro Bueno, ya vamos a acabar Bueno, el tiempo me va a ganar, creo ¿Qué te paga, Gilberto? ¿Qué haces? Sentado Ok Llegó a cero y se me acabó la batería ¿Qué pasa ahora? Ah, no Este es el juego Básicamente En pocas palabras O sea, si se me acabó la batería Y la laptop Esta reinicia Mi idea No le veo el terror Pero supongo que Tremendo screamer Ha de comerme Si Si Gilberto Si Gilberto Se comporta de esa manera Tan guay Bueno, no guay Porque me está Me está acosando No, falló otra vez Porque me está No me tosas Gilberto No me tosas Ahora mi pregunta es ¿Por qué? ¿Cuántas veces ha pasado esta situación De que Gilberto está ahí sentado Y yo tengo que estar aquí en la computadora Escribir Gilberto 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 Por favor Sentado Sentado No me tosas Bien Buen Buen Gilberto Buen Gilberto No me tosas Te dije No puedes hacer otra cosa productiva Gilberto En vez de estar Tratando de Agarrarme por detrás Porque eso creo que es lo que quiere hacer ¿Ya lo vieron? Es que Me puse una pose Toda Toda rara Que me querían O sea Hacer un Joker Un Hunter Un Hunter No sé Gilberto Gilberto No te hagas el loco Ya no te hagas el loco Tú y yo sabemos De que estás tramando algo ¿Ya? Ni te hagas el loco ¿Sabes? Ni siquiera lo intentes No es Gilberto ¿Por qué me quieres agarrar por detrás Mientras que estoy haciendo mi trabajo Computarizando Creando un juego? No sé A ver somos creadores de juegos Y él nos quiere Sobornar Sobornar diré ¿Sabotear? Ni idea Lo que sé es que Mi compañero de cuarto Y es muy raro La verdad Mi compañero de cuarto Es muy raro Así va a llamarse el video Mi pregunta es Si solo es este nivel O habrá más Yo supongo que habrá más niveles Gilberto Tranquilo Gilberto Tranquilo A ver ya falta Uno más Uno más Y ya está Bien ya Completamos la tarea O lo que teníamos que hacer Y ahora qué Nos vamos ¿Hay una toalla ahí? Ya nos vamos retirando Y Gua Le cerramos la puerta A Gilberto Y ya está Ese es el juego Madre santa Bueno entonces Vamos a darle otra vez ¿Qué es esto? ¿Es un capibar? ¿O qué es esta imagen? ¿Y qué es esto? Bueno Este es un libro Este es un portuco de retratos Este es un cactus Exactamente se llama No me sé el nombre La verdad Y este se llama Tampoco me sé el nombre Hola Gilberto Y a ver Ahora sí te voy a dejar Hacer lo que quieras hacer ¿Ok? Esté libre ¿Qué? ¿Por qué me ves Gilberto? ¿Habrá cambiado algo? A ver No vamos a hacer nada Vamos a quedarnos aquí Piecitos Como unas lombrices Y ver qué pasa ¿Sabes? Bueno Obviamente Este no lo voy a ignorar A ver Si me salta tremendo Jusker Pues bueno Me sorprenderé Diré así como que ¡Oh! No obviamente no No me va a sorprender un Jusker A ver Gilberto ¿Qué es lo que quieres hacer? Por favor que no sea nada raro Porque si es algo raro Pero Gilberto ¡Eres chino! O sea ¿Qué me hizo Gilberto? Me agarró por detrás O sea me agarró el hombro Y me mira Y ahí me estaba respirando Cara a cara Gilberto eres un raro La verdad Entre todas las opciones Que pueda haber Posiblemente Me puede matar 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 ¡Es un raro! ¡Es un raro! Es un rarito nomás ¿Sabes? Gilberto es solo un compañero De cuarto rarito ¿Sabes? Aquí tenemos a Gilberto Gilberto De alguna manera No quiere que hagamos nuestra tarea No sé por qué O tal vez no quiere Copiar nuestra tarea No sé qué Aquí tiene una sopa Un libro No sé por qué tampoco Pero Gilberto No quiere que Hagamos la tarea Bueno Así lo dice el juego Dice tarea Yo supongo que estamos codificando Algo No sé Estamos descubriendo La Atlántida Yo qué sé Pero Pero Roberto Roberto Diré Gilberto Eso sería todo Por parte del video Yo soy Joaquín El Evoacario Este video es muy corto Ni siquiera tiene nada de terror La verdad Es que No entiendo No sé qué Lore Podría sacarle de esto La verdad No sé qué Lore Podría sacarle de esto La verdad Solo Gilberto Eh No sé qué está haciendo ahí Pero bueno Lo dejamos a la imaginación ¿Ok? Nos vemos en un siguiente video Estaré abajo de la cama Cuando te vayas a dormir ¡Mir!